Oh, vivo, vivo Te sorprenderá verme de pie Cuando tú me habías dejado ahogando Entre lágrimas y suspirando Desfalleciendo y contra la pared Te sorprenderá verme aún arriba Cuando tú me habías dejado abajo Y es que como ves tu jerarquía Poco a poco se fue acabando Te sorprenderá verme respirando Verme respirando, respirando Y que tú ya no estás en el manto Que aún estoy vivo Pues te olvidé bailando Y en otro vestido te me fuiste evaporando Que aún estoy vivo Pues te olvidé cantando Oh, 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 oh Te olvidé cantando Aún estoy vivo Aún estoy vivo Te sorprenderá verme de pie Cuando tú me habías dejado agonizando Aferrándome a los recuerdos Que andaban tirados por todos lados Te sorprenderá verme respirando Verme respirando, respirando Y que tú ya no estás en el manto Y que tú ya no estás en el manto Que aún estoy vivo Pues te olvidé bailando Y en otro vestido te me fuiste evaporando Que aún estoy vivo Pues te olvidé cantando Te olvidé cantando Aún estoy vivo Aún estoy vivo Aunque no lo creas estoy vivo Lo mal es que me dejaste Lo fui botando, botando Y sin darme cuenta me curé Cantando Alelele Cantando Alelela Cantando Ay, cantando Te olvidé Te olvidé Cantando Ay, te borré Cantando Y me sané Cantando Cantando Se me fue tu boca Se me fue Oh, oh, oh Aún estoy vivo Aún estoy vivo Oh, oh, oh Ya no lloro Ahora me río Oh, oh, oh Aún estoy vivo Aún estoy vivo Oh, oh, oh Vivo Gracias.